...de esta grave crisis que estamos viviendo. Y a raíz de eso le queremos decir que lo que ocurrió el martes nos obliga mucho más a los venezolanos a plantearnos un cambio definitivo en el país. Este gobierno no tiene ya ningún tipo de legitimidad. Este gobierno no ha querido reconocer la voluntad del pueblo. Y cuando un pueblo, un gobierno es el responsable de la crisis que estamos viviendo, esta mayoría que hoy tenemos en la unidad democrática tiene la obligación de activar todos los mecanismos constitucionales para que en Venezuela tengamos un nuevo gobierno en el menor tiempo posible. Nicolás Maduro es el principal adversario de todos los venezolanos. Y aquellos que hoy hacen colas, aquellos que no tienen medicinas, aquellos pensionados que con ilusión esperan la aprobación de la ley para darle bono de alimentación y medicina, y que el presidente Maduro dijo que no les iba a pagar, queremos invitarlo a activarse. Activarse la presión social que tiene que existir para organizarnos. A través de enmiendas, a través de revocatorios, a través de constituyentes, a través de cualquier mecanismo, vamos a organizar al pueblo para que pronto podamos elegir un nuevo presidente y en Venezuela tengamos justicia, justicia para todos los venezolanos por igual. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado Tomás Guanipa. ¡Golera! 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 ¡